¿A dónde vamos? Órdenes de su majestad. Ordenó que lo lleváramos al palacio. Vas a tu ejecución, príncipe Iskender. Debiste haberme escuchado cuando debías. Pasha. Espera aquí. Adelante. Su majestad. Lo he pensado mucho desde que descubrí la verdad, Iskender. Y ya tomé una decisión. Es evidente que no fuiste sincero. Sin embargo, acepto que eres inocente. Te perdono la vida. He sido bendecido por su santo corazón. Sin embargo, no puedo aceptar que sigas viviendo en la capital. Esta es mi decisión, Zulfí Carpasha. Nombro a Iskender, gobernador del distrito de Mora. Se irá inmediatamente y tú lo escoltarás. Como usted lo desee, su majestad. Haré lo que usted diga que debo hacer, su majestad. Nunca lo voy a defraudar. Tiene que saber que siempre me seré leal. Mi sueldad. Eso es lo que siempre quise de ti. Lealtad. Iskender. Mi sultán ya tomó una decisión. Me perdonó la vida. Y fui nombrado gobernador de Mora. Le dije que iba a dejar la capital esa noche. Sin embargo, lo evitó. Me expuso. Quería que muriera. ¿Por qué, mi sultana? No entiendo por qué lo hizo. Porque lo escondiste aún sabiendo que podías contarme la verdad, Iskender. Pensé que ya planeabas traicionarnos con tu madre. Nunca traicioné a su majestad y jamás lo haría. Sin embargo... Ese no era el motivo, ¿verdad? Quería vengarse de la sultana Zafille. Era la venganza por su hermana. Si su majestad me hubiese quitado la vida, estaría feliz, abuela. Yo hice lo que cualquiera hubiese hecho por nuestro sultán y la dinastía otomana, Iskender. Porque jamás podría llegar a confiar en tu madre. Ahora ya no está hablando con el Hasu Dabashi, sino con un príncipe. Entienda cuál es su lugar. Yo soy de la dinastía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!